Vienen los premios nacionales, Colombia participa. ¿Los premios de qué, Mirabe? Los premios que creó el Ministerio del Interior para reconocer el trabajo de quienes promueven la participación ciudadana en todo el territorio colombiano. ¿Y eso con qué se come? Es muy fácil, podrán postularse las alcaldías, las gobernaciones, las organizaciones sociales y comunales y la empresa privada. Todas y todos los que han promovido el ejercicio de participación ciudadana y su experiencia ha sido exitosa. Ajá, ¿y entonces hasta cuándo podemos participar? La convocatoria se encuentra abierta y podrás conocer todos los requisitos para postular estas experiencias exitosas en el sitio participacion.mininterior.gob.co ¿Y si tenemos tiempo para presentarlas? Claro que sí, pues la convocatoria cerrará a las 5 de la tarde del martes 8 de noviembre. La recomendación es que luego de leer con atención envíes los documentos completos y soportes como fotografías, videos o grabaciones de audio al correo electrónico participacion.mininterior.gob.co ¡Anímate! ¡Anímense! Primera edición, Premios Nacionales Colombia Participa, diciembre de 2016 participacion.mininterior.gob.co ¡Todas y todos decimos Colombia Participa! Inclusive Colombia Participa, Colombia Participa, Chau! Dagó cholera autonomía,veral.gob.co tag.... No, no, no. ¡Anímate! ¡Ambien소! ¡ научa ...